Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más aquí César Moreno, entrenador de gestor en mental coaching. Hoy voy haciendo un pequeño preámbulo de un video que nos comparten los amigos de Hacking MMA. Un video que me llama la atención porque habla sobre las variaciones del jab. ¿Y por qué me llama la atención? Bueno, básicamente porque el jab es una herramienta técnica que... Esto es una interpretación mía, ¿no? Que básicamente muchos de repente no le dan importancia por ser una de las técnicas iniciales en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces veo yo que no hay muchas escuelas o entrenadores que profundizan en esta herramienta. Y este video me llama la atención precisamente porque muestra tres variaciones estratégicas para implementar o para generar una ofensiva efectiva desde el jab. Y nos la muestra con un campeón como lo es el recién... ¿cómo se dice? Ingresado en el Hall de la Fama de UFC, George St. Pierre, campeón George St. Pierre. Y yo sé que es amado y he seguido por muchos. Entonces nos muestra George St. Pierre utilizando estas tres... esta herramienta en tres formas distintas. Aclaro, lo que se va a ver ahorita es básicamente tres variables estratégicas, ¿no? Muy diferente a las funciones que tiene esta herramienta como es el jab. Entonces lo que vamos a ver son tres variables estratégicas. Una es el stick jab, la segunda es el counter jab, el jab que es el contraataque. Y la tercera es el superman jab. Entonces vamos a ver cómo se puede implementar, cómo se implementa, cómo lo hace George St. Pierre y cómo lo puedes tú implementar en tu entrenamiento. Porque para mí es una herramienta... Yo en lo personal la uso bastante, la trabajo bastante con mis estudiantes. Entonces, nada, por eso lo comparto, comparto este video por eso mismo. Porque siento que desde ahí se pueden generar interesantes estrategias. E interesantes posibilidades para el combate. ¿Vale? Entonces, nada, pasemos al video. ¡Todo! ¡F gek! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video